Muy buenas, para estrenar este año nuevo 2019 os voy a enseñar este primer álbum que he hecho desde cero de las vacaciones en Cantabria, que además el álbum está hecho desde cero y vais a ver el proceso así un poco rápido también y ya está terminado con las fotos que me enviaron de Cherz, así que no te lo pierdas, sigue viendo el vídeo Como ya os he dicho vamos a hacer un álbum desde cero con las fotos que me envió Cherz que si no visteis el vídeo os dejo en like información en enlace y os recuerdo que con el código esterarnau tenéis 5 euros de descuento en vuestro pedido Aquí os enseño un poco las fotos que me mandaron, ya veis que me enviaron esta cajita llena de fotos que yo elegí y modifiqué Son ideales para poderlas colocar en este álbum que quiero hacer para recordar las vacaciones que hice en verano con mis amigas Los materiales que voy a usar es este cartón de encuadernal que es medida a 4 que lo vamos a cortar por la mitad Entonces para las hojas de dentro del álbum he elegido esta colección de Amy Tangerine que voy a usar solo un papel de cada y además solo la mitad de 15 por 30 Para la creación de las tapas lo primero que tengo que hacer es marcar a la mitad del cartón entrecolado para así poder tener la tapa delantera y la tapa trasera Lo podemos cortar con un cúter o con una guillotina que pueda cortar el cartón Y así tenemos ya la tapa delantera y la trasera Para hacer las páginas interiores, como la tapa mide un poco más de 15 centímetros podemos aprovechar las hojas de 30 por 30, cortarlas a 15 centímetros y de esta manera poder hacer las páginas a la medida exacta El largo de 30 lo vamos a dejar ya que vamos a marcar una doblez más adelante para así poder hacer diferentes formas de las páginas De cada uno de los modelos que quiero usar para las páginas voy a cortar solo una tira de 15 centímetros por 30 centímetros Cuando ya los tengo todos marcados he cogido una de las hojas ya cortadas y he doblado al largo de las tapas para así tener la medida Con una plegadora voy a marcar donde es esa doblez y lo voy a marcar con un lápiz Según la medida de vuestras tapas vais a marcar en un sitio u otro Voy a repasar la doblez con la plegadora Y así es como nos quedaría esta primera página Como las hojas son a una cara pegaremos otros diseños al otro lado Así que tendremos que hacer las dobleces a la misma distancia para que todas las páginas tengan la misma medida Iremos pegando las páginas unas encima de las otras gracias a estas mini solapas que hemos hecho con la doblez Recortaremos un poco para no gastar tanta hoja y así poderlas aprovechar para otros diseños Voy a ir marcando todas las hojas y al final os enseño el resultado Aquí ya las tengo todas marcadas y así es como lo quiero Esta primera solapa irá con la tapa principal y luego encontramos las diferentes páginas del álbum que vamos a pegar por la parte donde está blanca De esta manera crearemos una estructura para poder colocar las fotos en distintas páginas Algunas de ellas tendrán del tamaño largo Otras tendrán la solapa en el medio Otras tendrán la solapa en la parte de fuera Y bueno, a nuestro gusto crearemos diferentes formas de páginas Lo más importante es que todas las páginas todas tienen que ir unidas entre sí Al principio tiene que quedar una solapa para pegarla con la tapa delantera y al final otra solapa para pegarla con la tapa trasera Una vez tenemos ya la estructura deseada es la hora de pegarlo Yo os recomiendo usar un adhesivo líquido ya que la fuerza que va a ejercer es mayor que usando cinta de doble cara u otros adhesivos Seguramente ya sabéis que adhesivos tenéis más fuertes y que tenéis de adhesivos más débiles Así que en este caso os recomiendo un adhesivo fuerte Voy a ir pegando las diferentes páginas bien pegadas, bien entre entradas vigilando que las solapas no se mezclen y como estáis viendo en algunas de las páginas para una solapa externa o interna estoy usando papeles de la misma colección para hacer como una mini página En algunas de las páginas he usado un trozo de papel de la misma colección para hacer la unión de las dos páginas para así no tener que perder diferentes solapas de los diferentes diseños y poder hacer páginas más minis en el medio o también externas En este caso usé una tira finita en el medio para hacer justo la unión Una de las páginas va a tener la solapa en el extremo que ahora mismo voy a decorar y en la otra parte verde voy a usar otra de las páginas que ya he preparado y de esta manera la estructura del álbum queda toda unida y no hay ninguna página que se separe Este es el resultado final de la estructura que yo he elegido Aquí tenemos la primera solapa que irá con la tapa una primera página una mini página interior otra página otra página de las largas pero con una solapa externa luego tenemos otra página normal otra página aquí tenemos otra vez una mini otra página otra página aquí otra página con solapa externa también otra página y la final con la solapa que irá en la parte de la solapa trasera y así es como ha quedado la estructura interna de mi mini álbum Lo que nos toca ahora es elegir dos papeles para forrar las tapas yo he elegido dos cartulinas de American Craft de este color mint así que voy a recortar la medida exacta para poder forrar las diferentes tapas uso también el mismo adhesivo líquido que tiene bastante resistencia y de esta manera me aseguro que no se me van a abrir las tapas ni a separar las páginas del álbum voy a forrar las dos tapas una vez tengo ya las dos tapas listas es la hora de unirlo con la estructura del álbum así que voy a tener que poner adhesivo en la solapa trasera para poderlo pegar a la tapa trasera en la parte del lomo aunque sobre un trozo cuando hagamos el lomo no se va a ver pegamos también la tapa delantera vigilamos pero que se nos centre bien y una vez seco así es como nos queda esta unión de nuestra estructura interna con la tapa delantera y también con la tapa trasera para esconder esta solapa que hemos pegado en las diferentes tapas vamos a cortar una hoja a la medida exacta de la misma colección y la vamos a pegar tanto en la tapa delantera como en la tapa trasera ahora ha llegado la hora de usar las fotos que recibí de Cher's y decorar ya el álbum de esta manera vais a ver completamente como termino el álbum aprovecho para recordaros que con el código esterar now podéis compraros en la web de Cher's lo que queráis y tener 5 euros de descuento así que no lo dudes corre a la web mira los productos que tienen y aprovecha estos 5 euros de descuento como ya vais viendo en el vídeo he colocado primero las fotos en las diferentes páginas para así tener un poco de orden las he ordenado por días y por los sitios a los que fuimos y ahora para irlas colocando en las diferentes páginas las voy cortando a diferentes medidas las voy colocando en el sitio que me gustan y una vez tengo toda la estructura de la página las voy pegando con cinta de doble cara estoy usando esta cinta de cuadraditos de doble cara pero podemos usar cualquier otro tipo de adhesivo que tengamos las fotos que imprimí de Cher's algunas tenían palabras que he aprovechado para recortarlas y pegarlas también como decoración de las diferentes páginas en esta página en concreto estáis viendo dos de ellas la verdad es que estoy súper contenta de poder hacer un álbum y terminarlo así que estoy encantada con las fotos de Cher's porque me han permitido hacer mi álbum y ahora que ya tengo las fotos listas voy a tener que decorarlo y estas son algunas de las decoraciones que voy a usar pero nos voy a enseñar el resultado de la decoración interna ya que primero vamos a hacer el lomo del álbum para así poder continuar para poder hacer el lomo he elegido este papel de la misma colección y lo que vamos a hacer es esta forma de lomo súper fácil de hacer y nos va a permitir que se nos aguante y quede más bonito el acabado para que no se nos rompa he elegido esta tela de encuadernar que ya esté preparada que no se va a ver claro pero porque así sea más resistente así que lo que voy a hacer es coger la hoja decorada que quiero usar como lomo y pegarla a la tela para cortar el lomo a medida exacta compruebo lo que me mide el lomo y corto una tira de la medida del lomo dejando un trozo que irá pegado en la parte delantera y otro en la parte trasera para hacer un poco los bordes más bonitos voy a coger las tintas distres y con una de tono rojizo voy a distresar un poco los bordes cuando lo tengo listo voy a pegar lo que es la parte que irá pegada en la tapa trasera y comprobando que queda a la medida pego también la parte delantera es muy importante que esta parte del lomo seque muy bien así que cuando esté seco continuamos una vez ya lo tengo seco este es el resultado que tiene que tener no se nos tiene que despegar nada tiene que quedar súper bien pegado el lomo con la parte delantera y la tapa trasera y una vez ya tenemos todo listo es la hora de decorar nuestra tapa yo ya tengo elegidas un poco las decoraciones que voy a usar en este caso la mayoría de ellas son papeles de la misma colección y una vez coloco los elementos en su sitio así es como ha quedado el diseño de mi tapa he puesto el título con un hashtag algunas maderitas y también la fecha ahora ya sí por fin os enseño el interior del álbum ya veis que he usado algunas de las páginas de etiquetas para poder decorar las páginas para los días y los sitios a los que fuimos he puesto algunas pegatinas de abecedario para colocar el nombre también he usado otras pegatinas como círculos corazones he hecho muchas decoraciones de dibujitos con bolis de punta fina aquí he hecho esta página que se abre ya que quería poner las dos fotos he puesto algunas palabras algunos títulos algunos marcos polaroid algunas de las fotos y yo creo que la decoración es muy simple no quería poner mucho la verdad creo que con las páginas ya decoradas y no ser lisas queda muy bien y en algunas he puesto algunos textos o frases así que a mí me encanta así y espero ver vuestras ideas que me mandéis vuestras fotos si hacéis este álbum o otros que me digáis también si habéis pedido algunos productos en shares y que si no habéis pedido o queréis repetir una compra y ponéis el código esterar now sea cuando sea no importa cuando no caduca este código tenéis 5 euros de descuento en vuestro pedido y nada más si os ha gustado el vídeo darme me gusta dejarme en comentarios lo que os ha parecido y si no quieres perderte los próximos vídeos suscríbete dándole a la campanita para recibir una notificación cada vez que yo suba un vídeo y nada más muchas gracias feliz año y nos vemos en el próximo vídeo gracias adiós 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 adiós